Hola y bienvenidos fans de Reagame, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 4, continuando, donde lo dejamos en el episodio 3, rescatamos a Ashley, en el episodio rescatamos a Ashley y ahora nos encontramos huyendo, huyendo de del pueblo, esa es la idea, huir del pueblo. Ah, en serio no tengo hueco, no, ahora si que no tengo nada de hueco, he hecho tomate, podría dejar, es que la hierroa roja es muy importante, podría dejar un huevo, vamos a dejar un huevo, Ay, vale, tomatelo Leon, ok, no, como era para, con la, no acuerdo como era, para, así, vale, esto aquí, esto aquí, eh, ah, es que no se como se giran los objetos, entonces es un problema, No, ah, no, ah, no se como se giran los objetos, entonces es un problema para meter una cosa, así, se pudiera girarlo, no es que no se puede combinar, cago en la leche, Ah, cuál es la combinación perfecta para engancharlos, eh, espera, si pongo aquí esto, no, pero aún así, sigue habiendo que, que girar algo, cago en la leche, la, la de tiempo que estoy perdiendo con esta mierda, Al final voy a, mira, ya está, eh, espera, marra, se quedan las balas aquí, eh, ahora, ya está, que hay un hueco, total bala de escopeta, puedo esto incluso, espérate, No sé si se puede recargar, ah, se van, sí, 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 se van, ya está, no pasa nada, en cuanto pille una hierba verde la combina y ya está, no pasa nada, ves, en el momento de tener demasiados objetos, llega, acaba llegando, vale, bueno, en el anterior episodio escapamos de Sadler, Quien tiene horribles planes para nosotros, lo cual es curioso porque creo que no puedes entrar en la iglesia ahora, a ver, ah, sí que puedes, ah, vaya, es verdad, nuestras aldeas están estos, es verdad, no me acordaba de esto, pero es verdad, ¡Hostia! Sadler no está, pero estos dos sí, no hay como ningún valor en hacer esto, pero oye, me ha dado munición, munición a cambio de un flechazo en el costado para Ashley, me parece un buen cambio, Es un buen trato, es un buen trato, ¿dónde hay dos aldeas? Nunca lo sabremos, ya, ya, lo sé, buena idea, ¿llego? No, ahora sí, No queda nadie Seguro nadie, vale Creo que estos no reaparecen objetos, ah, sí, no sé En teoría debería haber enemigos Espero que no estén detrás Ay, no me acuerdo cómo era lo de hacer que Ashley esperara y todo esto, ya lo miraremos más adelante O sea, le doy un botón para hacerla esperar y tal Será una tecla de estas A ver, vamos un momento A ver, un momento Voy un segundo Ya ves, Ashley Z, toma ya Pero tal, solo tiene dos comandos de orden, así que está bien Hola No tienes nada para mí, ¿no? Uh, la red 9, esta es la pistola que vamos a llevar el resto del juego Porque si la mejoras al máximo, eh, mola más Entonces te voy a vender la castigadora Y le voy a comprar la red 9 Esta es como, o sea, realmente es la mejor arma Ocupa un hueco más De hecho, voy a cancelar la venta para ver si puedo Un momento O no, quiero cancelar la venta, gracias Gracias, quiero cancelar la venta ¿Puedo cancelar la venta? No me deja cancelar, entonces Pues decir, ¿qué voy a hacer ahora? Eh, mira, con el suprimir se gira Da igual, ahora no me queda hueco Justamente ahora Porque no me deja echar para atrás Ni siquiera puedo usar objetos, eh Ah, vale, lo puedo dejar ahí Sí, da igual Por tres balas Eh Vamos a tomar esto La TMP la vamos a tocar también Total, es todo lo que vamos a hacer Eh, vale, un momento Necesitaría también comprar la culata de la red 9 Así que vamos a vender esto Y vamos a darle a Ashley un pescado Vale, ahora que se giran objetos Compramos la culata Y la colocamos aquí Perfecto Y ahora Combinar No, espera, al revés Combinar Con esto Y me la llevo Pues esta es la mejor Bueno, la que más daño hace La Black Tie a lo mejor dispara más y tal Pero esta es la pistola que más daño hace Así que es la que me voy a Llevar el resto del juego Y ya está Cualquier problema Se lo decís a mi abogado Y hay que volver al pueblo Y después ir por aquí Y después Nada más Hay que seguir jugando Sigue jugando Aquí no había peña Me suena a que aquí había gente Pero veo que no Esta es la iglesia Podemos quemar a Ashley Si lo deseamos Creo que solo en una run O sea, en un new game No te daba Para tener a todos A la vida al máximo Así que no pasa nada Voy a guardar Que también es gratis Y nos vamos Aquí sí Si tienes el mapa O sea, si veo bien Donde hay que ir No hace falta ni matar a nadie Vale, es por el mismo camino No, gracias Ah, es verdad Ahí Ojo Mierda No me acordaba Espera Vale Vale, no pasa nada Vale Podría haber ido mejor Eh, momento Vámonos Podría haber ido mejor Desde luego No pasa nada Vale Métete ahí Que no te hagan nada, niña Eso ya solo por Por la gracia Pero da igual Uno menos Eh, quedan Aquí Uno Un momento Uy Llegué Si llegas Oh Eso es lo peor A ver, ya está Bueno, sigo rápido Ahora tenemos buen daño, eh Buen de De armas y tal Y de momento Munición También tenemos bastante Que venga ya Tampoco la van a La van a coger Eh Vale, vienes Asli Ostras, que susto Eh, espera Un momento Es que Le puedes pegar el cuchillazo A Asli, claro Entonces Ahí Escóndete A ver si hay cosas Hay cosas Hay cosas ricas Nada Una hierba verde Para combinar con la roja Que hemos pillado antes Pesetas Más pesetas Ahora creo que es Por arriba Sí Un momento Da igual Da igual Una bala No importa No importa tanto Una bala Me encanta además La recarga de este arma Súper chula Tampoco es genio Porque O sea Tampoco es justo Porque ellos No se pinchan Con Vale Es decir O está muerto O no Pero una vez que las dos No Dale Así Arriba Arriba Asli Pero como se la jugaron Poniéndole falda A la niña Creo que podría haberle puesto Oh vale Ahora viene el momento No Tú no tienes Tú no tienes nada Para mí creo Exactamente lo mismo Y como estoy a tope siempre Vale Ahora viene La casa Si te En serio Si tenéis un agente Que sabe a ciencias seguras Que la hija del presidente Está Ahí Un helicóptero Es poco La cantidad De De Helicópteros De Gente Que vendría Es inhumana La cantidad O sea Literalmente Todo el gobierno De los Estados Unidos Contactaría Con el gobierno español Y diría Oye Hay que El que faltaba El que faltaba El que faltaba Veo que el presidente Se equipó a su hija Con balísticas ¿Qué rudo? Y no creo Que hay alguna relevancia Con mi figura Y mi sentimiento ¿Quién eres? Oh Oh Excusa Mi Vuelta Tal vez La joven Puede Quiere Introducir A la misma Antes Antes de preguntar a alguien Su nombre ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Es ella? Bueno No te preocupes Ella es cool Eh No importa Hay que ser Un tipo de síntoma Antes de Que se convierta En una de ellas En cualquier modo ¡Gracias! No sé La verdad Está infectada Pero está bastante Está bastante igual Tampoco habéis dicho Mucho Al respecto De esto Quita Un momento Un momento Vale O sea Es como si Está infectada Pero Vale Da igual No Aún no Tampoco Tampoco Hasta que Hasta que Hasta que tal Hasta que entren Pasar un ratillo Tampoco Ah Te da munición Es verdad Esta irá bien Esta irá bien Jope Luis Como metes Como reparte Eh Perfecto No 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 Voy, 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 voy Y ya me la llevé Aún han tirado Oh, espera que hay que recargar la... No da igual No, esto es fácil, lo vas tirando y ya está Tuma Jupi, cuantos pueblerinos Oh, Dios No me lo esperaba, la verdad Pero vale, estamos bien Porque tengo tan poca omisión de la... De la metralleta Adiós Oh, no Justo ha ido Espera Nada, ahí No, no puedes morir, Luis Oh Espera, 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 espera Sí, 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 estoy bien Oh, pero otra vez ¿En serio? ¿Me ha quitado toda la vida? En fin Vale De estas Uy, le ha matado a Ashley Así sin querer Le ha pegado un escopitazo al armario de la bata No sé Sí, claro En realidad es que no No sabes dónde estar el siguiente helicóptero Luis Fin del capítulo ¿Eh? ¿Qué capítulo más corto ha sido, no? O sea, me refiero Desde la iglesia hasta aquí Bueno Eh, espera Antes de tal Vamos a pillar todo lo que ha quedado por aquí Que había un montón de cosas Pa, 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 pa Se ha quedado Ha quedado un montón, en realidad Vale ¿Puedo saltar? Sí Ashley ya se ocupa ella Creo A lo mejor tengo que recogerla ¿Tengo que recogerla? No, se encarga ella Oh Dios Abajo por ahí Ah, vale Ahora hay que hacer dos caminos Porque cada uno de los dos tiene un tesoro Entonces, si queremos hacerlo bien ¿Qué hacer los dos? Dos rutas Hace unos momentos Los han informado Que unos de nuestros hombres Habían derribado un helicóptero militar estadounidense No debería llegar más a vida durante un tiempo A menos que el gobierno de Estados Unidos En cuenta al traidor Solo pueden efectuar operaciones de infiltración A muy pequeña escala Debemos aprovechar esta ventaja Y capturar a la chica Los dos americanos Solo pueden salir de nuestro territorio Usando una de las dos rutas posibles Ahí es donde nos interceptaremos Hacemos un uso intensivo En nuestras fuerzas personales Concentraremos a todo el mundo En una de las rutas Para asegurarnos de que no se nos escapan En la otra ruta Apostaremos a nuestro inestima Algo gigante El segundo El segundo que hay Tomen el camino que tomen La gente y la chica Nunca se atenderán Con vida de aquí Pues no voy a tomar Ninguno de los dos Voy a tomar los dos ¿Cómo te quedas? No se lo esperan Los malos Que León tome los dos caminos Aquí no hay nada Vale Pero ahí está El puente por el que vinimos Así que nada Este tampoco ha hecho nada No tiene nada que decir Al respecto de todo esto Si no Si no cambia nada No hay nada interesante Entonces Vamos a matar El primero al gigante Creo Creo que es la derecha El gigante No lo sé Como igualmente hay que hacer Los dos caminos No pasa nada Pero creo que el gigante Es más fácil hacerlo al principio Porque luego simplemente Vuelves andando y ya está Sí, este es el gigante Vale Hope en mi vida No queda mucha cosa de curación Un momento ¿Dónde estaba el tesoro? Vale Estaba ahí Ahí como se superaba ¿Dónde está? Sí, agáchate Niña, agacha Ah, estaba aquí arriba Mierda Creo que me he equivocado Sí, me he equivocado Me mata Me mata porque me he equivocado Le he tirado la roca O sea, he tirado la roca Donde no era Ahí está ¿Dónde está la segunda roca? Hay otra roca, creo Sí, ahí A ver si le doy ahora bien Oh, mierda Espera Espera ¿Muere? Si no Sí ¿En serio? ¿En serio? Acá hay un gigante Un gigante Un gigante Un gigante Acá hay una criatura gigante Del suelo Y lo que te preguntas Es que estoy mirando Porque al dar la voltereta He estado debajo de tus De tus pantalones ¿En serio? ¿Eso es lo que te preocupa? Ok, lo que tú digas Muy bien, Ashley Muy inteligente por tu parte El tesoro está aquí Chaca ¿Verdad? Sí, gema púrpura Eso se combina con El ojo de gato Con la máscara Toma ya Vale Y con la llave Bueno, con la llave abrimos La puerta esta O podemos volver atrás Y volver con el boomer Y tal Abrir la otra puerta Y cogerle otro tesoro Que es lo que vamos a hacer La otra parte de eso Da más miedo O sea que Bien Ashley está un toque de vida No pasa nada Y ya se apaña Ya compraré un spray Primeros auxilio Seguramente Ahora cuando Vaya Perdón Una roca gigante No pasa nada Tendría que haberle Si le hubiera al gigante Creo que no hubiera cogido A Ashley Pero lamentablemente He fallado Lo siento Ashley Te agarró un bicho Digo que es mejor ir primero Por el gigante Porque es más fácil Volver Entonces Es más fácil venir Hacer esto primero Y luego ya vuelves Te compré un spray Fíjate Me sobra el dinero Me sobra el dinero Te compré un spray Un spray De menos auxilios Y se lo voy a dar Aunque podríamos intentar subirle un poco la vida Es que tampoco tengo tantas llevas amarillas No creas Vale Aquí le vamos a ver Que hay un montón de enemigos No No Inifuga Ashley es inifuga Vale Te has quemado o no te has quemado Vale Ashley se puede quedar allá Y ya está Oh oh Tengo gente detrás Ah sí No sé dónde han salido Pero vale Jope Pobre Ashley Vale Ah En realidad No hace falta tampoco Vámonos Easy peasy Luego el tesoro está por aquí abajo Pero se va más adelante creo No lo sé Ahora ven Para ahorrar tiempo La llamo para Ahorrar tiempo Vente pa' acá Vente tú pa' acá Jo tío Ven pa' acá Vente tú pa' acá Jo tío Ahí Se ha caído No Se ha caído abajo Se ha caído abajo Y ha muerto O simplemente ha desaparecido A este plano existencial Yo creo que ha desaparecido Pero como concepto O sea que el tío Que el tío Que el tío ha dejado de existir Aquí solo había Nada ¿No? Creo que había un algo Muy pequeñito Balitas Escopetas muy útiles Las voy a usar justo ahora Justo ahora las voy a usar Vale A ver ¿Cómo se hace esto? Esto es muy fácil Ahora Van a venir Dos personas Con motosierra ¿Vale? Y las personas Como motosierra Tienen una cierta Tendencia a matarme De un golpe Entonces derribamos una Y a autopacto Seguido Saltamos Vamos ahí Derribamos esa Y mientras tanto Les vamos tirando Escopetazos A los que se acerquen Por arriba ¿Parece buena idea? Es buen plan Esa hermana es Vela Preciosas De hecho Eso es básicamente Para esto Uy ¿En serio? Oh No Mierda He cometido un error Muy grave He saltado En vez de derribar De hecho Ahora creo que están arriba A ver Un momento No la he tirado ¿Eh? Ahora Ahora de aquí No la había tirado Ah Solo quedan ellas dos Vale No, no No hace verdadera falta Aunque Venga Venga O no O sea Su único plan Es venir por aquí Así que Hasta luego Un rubí Y la llave No ha estado mal Ah Empacado Que no queda nadie Ah Tengo que recogerte O vale Muy útil Vale Vámonos Me estoy quedando Sin objetos Ya no me No me sobran tantos Y aquí está esto Hop Aquí está el tesoro Creo ¿No es arriba o abajo? Creo que Sí, es aquí Súper secreto Bueno, pues Fuera broma Este es el tesoro Que más me costó encontrarla No tiene ni idea De cómo Llegar hasta este objeto Vale, ya podemos vender la máscara Por un buen pico Debo decir Ah, pero a ver Aquí abajo ¿Puede ser? Creo que nada Creo que solo Algún objeto Algo bueno No sé Es que no hace falta Ni otra parte O sea Subo ya Ay, no No quería Pero vale Es que había visto Una granada ¿No? Bien rica Y ya está Porque esa puerta No es nada En realidad Esa puerta Está llena de rocas Vámonos Ah, que pereza Ah, que pereza No voy a llegar Oh, he llegado Jopé Me gusta cuando no sabe Si convertirse o no Adiós Adiós Ala Ya puede venir Conseguido Todo al completo Oh, he perdido En pesetas O así No serían muchas más Ah, mira Hay más 1200 Y más munición Está bien Porque luego ya Cuando me quede sin Cuando lo vaya a pasar mal Ostras La pelea contra Uf Qué horror La recuerdo súper horrible La pelea contra Contra el hombre este Pero bueno Todo debe hacerse Nada Nunca está de más Mirar ¿Ves? Saca blush Zona segura Defensa final del pueblo Evidentemente Subestima a la gente Esto lo acaba de escribir Ahora En plan Mientras yo mataba Al gigante Creía que podríamos esperar Hasta que el huevo Oclosionara de su cuerpo Pero a este paso Haber estudiado el pueblo entero Para entonces Tenemos que ocuparnos de esa pega Deberíamos cambiar nuestras prioridades Por el momento Dejaremos la caza de Luis Y acordaremos a los dos americanos Hay una cabaña En la que se torturan a los traidores Junto al pasar Junto al punto En el que se deja el teleférico En un lugar perfecto Para tener una emboscada Si todo lo demás falla Tendré que pasar conmigo Para pasar un día en puertas Ahí a este pueblo O sea, está Encentrada Solo puede verse Con mi presencia Vaya Útil Balas de rifle No tengo rifle No pasa nada Tendré rifle De hecho creo que El siguiente bubonero O sea, este no El siguiente medalla Un rifle El rifle chachi Vaya El único que hay Solo hay dos en el juego Voy a comprar directamente El chachi Ahí está la puerta del gigante Por ahí hubiéramos venido Directamente Si no hubiéramos querido Matar a las hermanas Y tú No vas a tener nada Para mí, ¿verdad? No No se actualiza mucho O no muchas veces Al menos Vale Va a ser un horror Tener que matar a A este tío Siempre me ha dado Mucho dolor de cabeza Pero vaya Que no queda otra Ah, funcionaba Pensaba que no funcionaba Ah, vale El que lo enciende es ahora A ver Sí Siempre me ha gustado Esta parte Oh Que gente Y ya está Ah, queda uno Ha aparecido de la nada Eh, está ahí Suerte que ese sitio No existe en realidad ¿Cuántas balas he perdido? Bueno, tengo ciento Ciento treinta y siete balas No está mal Sobreviviremos Con eso Mi pregunta era ahora ¿Por dónde es? Por abajo Seguro Es verdad La que encendía el teleférico Que no lo tenía Era nada Más balas Vale Vale, es por aquí A la derecha Así que vamos Por la izquierda Un momento A coger Otro tesoro Vale Vale Cometí un error Jope Es que No he podido O sea, no he podido disparar Bastante injusto Pero vale Tendría que haber sido Un poco más precavido Ah, vale Ojo, la ha matado de mi golpe Bueno, a ver Me ha quitado toda la vida Normal La dinamita en la cara Suele molestar Mola más cuando Ashley Lleva la armadura Es la De hecho Es de las Que yo recuerdo De las pocas skins En los videojuegos Que te dan mejoras reales Ashley con la armadura Es básicamente inmortal O sea, no puede morir No puedes matarla Ya está No puede morir No puedes matarla Eh Y cuando alguien Cuando un enemigo la agarra Vale, porque a veces Los enemigos la agarran Para llevársela afuera Cuando un enemigo agarra a Ashley Con la armadura Del peso se cae el suelo Así que es Un forastero Simplemente mejor Este tío tenía Plaga dentro Ah, pues no Si lo matas así, no Gracias Ojo de gato amarillo Ya le podemos vender Al buhonero Aquí están todos Aquí están todos Se pueden vender Los dos tesoros del pueblo Al buhonero Creo que luego Más tarde hay otra máscara No lo sé No me acuerdo Tú no sabes bajar Las escaleras O sea, más adelante Creo que hay otra máscara De gemas Y bueno Y varios tesoros De estos De varios trozos Alá Para abajo Que por cierto También lo de guardar La partida En realidad Da bastante igual Porque cuando mueres No aparece O sea, no es como Los otros residentes Cuando mueres No apareces En En el último punto De guardado Da bastante igual A ver Un momento Que te robe esto Nada, ahora siempre No, me compraré un Sprite Porque como vamos de vida Ah, y no me quedan No me quedan curaciones ¿Sigues viendo sprites? Sí Me voy a comprar uno Solo porque Solo porque luego Me arrepentiré Al menos poder curarme Una vez Contra este hombre Ah, de hecho No me acuerdo Como se mataba, tío O sea, hay Obviamente Algún truco O algo así De speedrunner De tal Simplemente Pegarle tiros Hasta que diga Ah, me he muerto Gracias Por no ser una molestia ¿Te imaginas este combate Con Ashley en medio? Sería el horror Primera persona ¿No hay un mod? Hay un mod De Resident Evil 4 Que te lo puedo tomar En primera persona Creo No lo has visto Ponerse detrás tuya En realidad Si quiere te mata Es lo bueno QuickTime Event Me va a matar Porque soy muy malo Con ellos Uy Lo escribe Hasta luego El poder del gusano Uh, que no te vado Oh, mierda ¿Por qué le quito tan poco? ¿Por qué le quito tan poco? Vaya hombre No sé, tío Se supone que esta parte Es la fácil Me mata Buu, me mata Uy Vale No sé No sé cómo hacerlo O sea Se supone que Esta parte es la fácil Supongo que simplemente Le disparas Hasta que Hasta que Supongo que simplemente Le disparas Hasta que muere La complicada Es la de después No me consta Que nunca me haya costado Tanto, eh Jope Es que lo humano viene ahora Qué leches Me va a matar ¿Cómo se hacía esto? Una amarilla Mira que no hay verdes ¿En serio? No, ya me han matado Ok ¿Cómo se hace esto? Qué horror No pensé que me fuera a matar Pero me ha matado Pero con granadas Directamente Es que me suena que abajo Había en plan también Como Barriles Pero no sé por qué No ha salido ningún barril Venga hombre En base a este juego En la dificultad máxima Oh, X más C Sí que hay barriles A lo mejor es Ya vamos mejor No está Ahí Sí que ha caído No está ¿Qué es eso? No está Tío, no se matarlo No se matará este pavo Este tiene un montón de vida, ¿no? ¿Sí? Por favor Al final se me ha olvidado como esquivarte Ahora Es que ahora viene a la difícil Jope No, espera Por favor Esto funciona ¡Sí! ¿Cómo lo hacen los speedrunners? Esto parece una buena opción Tú tienes que esquivar ese ataque Creo que nunca me había costado tanto este pavo, ¿eh? Te lo juro Pero nunca O sea, no me suena que este tío me hubiera costado tanto nunca Ahora Madre mía, me ha costado la vida Vale Dame el ojito Rico No sé si la otra vez Había más bombas O siempre me lo Siempre me lo he pasado fácil o algo Pero tío, no sé Me ha costado un montón Muchísimo más de lo que esperaba ¿Estás bien, Leon? Sí, 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 sí ¿Tú crees? Me ha dejado sin munición de esto Hay que fastidiarse En fin Podría haber sido peor Podría haberme comprado un zacohetes y hacer la mar, ¿sabes? Pero Tampoco toca ¿Cómo voy de curaciones? Tengo dos hierbas Y una Ah, bueno, tengo el spray Al menos ¿Sabes? ¿No había cogido esto? Pues no es nuevo Gracias de todas formas Hala, vámonos Y Llegamos a la siguiente zona Y lo dejamos ya Eso ya lo he pillado, ¿no? O sea, se ha guardado ¿Cómo lo he pillado? Sí, está todo Rojo, verde, púrpura Rojo, amarillo, púrpura Verde, amarillo, púrpura No lo sé Da igual Irrelevante Ay, perdón Lo siento Uy Oh, es verdad que da el camión Qué horror El camión es un verdadero horror No, se puede hacer, pero Sin rifle también está complicado El ojito Bueno, porque siguieron Querían seguir con lo de los puzzles Pero tampoco les salió tan O sea, no son puzzles ya Hechos como tal A ver, un momento Wait for it Vale Nunca me acuerdo Si lo que había que hacer Era adelantarse O echarse para atrás No No Pienso que esto no ha sido nada rentable O sea, solo para el dinero que me han dado Haber gastado la munición esta entera Pero bueno Vamos a ir con otras cosas ahora Tan, 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 tan Vale, un montón de cartuchos No Un montón Pues no No son tantos Pero oye Vamos a hacer una cosa también Que es comprobar Que absolutamente Todos los tesoros están recogidos Y efectivamente No hay una sola estrella De tesoro sin recoger Así pues Damos este mapa por terminado Salimos del pueblo Y como Hannigan no es una buena Como el gobierno de Estados Unidos Es muy incompetente Y no me dan un helicóptero Pues nos tenemos que ir Corriendo A un castillo Claro O sea, que es el mejor sitio Para un helicóptero Ay, pues en mi cabeza Uno de ellos saltaba Y se caía el agua Pues veo que no Pues este es un lugar Maravilloso Para dejarlo Próximamente El 301 Así que nada Lo vamos a dejar aquí Eh Bueno, de hecho Vamos a guardar Aquí en Bueno, no sé si hay máquina o no Lo dejamos aquí Ahora, un saludo Y hasta la próxima Adiós